hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de marco blanco oficial si es la primera vez que veis un nuevo vídeo no os olvidéis de suscribiros ¿qué te ha pasado? se ha trabucado marco se ha trabucado él quiere decir que si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos no os olvidéis suscribiros, darle like y activa la campanita muy bien cualquier día marco no aparece en los vídeos porque me lo voy a comer bueno chicos hoy estamos aquí en casa vamos a sentarnos aquí vamos a hacer nuestras rutinas de día de día de hoy qué día no me acuerdo vamos a hacer nuestra rutina martes lunes miércoles vamos a hacer nuestra rutina de de qué con los patitos quiere? quiere hacer la rutina de los patitos? vamos a hacer nuestra rutina con los patitos lo que le hacemos a los patitos lo que no le hacemos como comen cómo se bañan vale lo que pasa es que tenemos un problema tenemos un problema que sí marco? sí es que mía nuestra gata no 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 bella ah bella bella nuestra gata que ha hecho nuestra gata marco? ha pinchado la piscina pequeña ha pinchado la bañera en la piscina de nuestros patitos y ahora qué hacemos bueno vamos a buscar un cacharrito y lo vamos a meter ahí para que se bañen vale? porque hace una calor aquí en Málaga hoy que no vea venga vamos vamos a coger los patitos tenemos por ahí a nuestros patitos en la jaudita ahí están aquí en el baño hola y vamos a llevarlo al jardín vamos 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 aquí tenemos el mueble del Ikea que a ver si papi ya no está papi no está a ver si papi lo devuelve ya porque es que a comprar el mueble ese y apagarlo y lo tenemos que descargar porque no cabe donde lo queremos poner pues nada aquí está muy ya aquí está mía hola mía aquí está el patito ay me voy a quitar los zapatos ahí mira 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 como corre que gracioso mira 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 siempre van juntitos que si marco bueno que le tenéis que poner agüita no donde lo metemos lo metemos en una en un cacharrito que yo tengo redondo venga venga y aquí está a ver qué hace vamos patitos ala es que de rayones se bañan en el agua ya tienen ganita mira mira como ve de agüita mira que gracioso este está súper grande no vea como ha crecido seguramente que se coma toda la comida marco te imaginas que se come toda la comida y dejar el hermano sin comida eso no puede ser no mira mira como nada con las patitas mira mira que gracioso qué estáis a gustito ahí no mire qué bonito uy este se quiere salir mira 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 déjalo déjalo este sale solo ahora se va a escurrir mira ya verás ahora no lo va a hacer me va a dejar por mentirosa sí hola dile hola a los amigos de marco hola hola uy este está nadando mira que gracioso uy ahora se ha salido solo super listo mira lo que va a hacer ahora mira lo que va a hacer ahora qué gracioso sabes qué pasa marco tenemos un problema tú te has dado cuenta no mira lo que tenemos ahí están mirando con una cara vamos a ir para allá oye tú qué quieres al pato no lo mire que el pato no se come vale el pato es bueno es nuestro amigo mira 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 hay marco yo creo que se las quiere comer yo creo que se los quiere comer mira mira los está mirando ahí está marco con los patitos y aquí está bella y mía miramos a ver qué hace bella con los patitos la acercamos no me ya te llevo te llevo con los gatitos con los patitos mira mira se va yo creo que les tiene miedo y se va se va tú crees que te lo quiere comer si bella ya me llamar con la va a coger a ver qué hace y au dice pero no va a hacer que mucho es y de mí no me lo hay buena no le hace nada mira lo está oliendo le está oliendo pero no le hace nada mira mira ahí se va a echar miradlo mira a ver si los patitos se van con ella marco tú crees que se lo quiere comer yo no sé bueno chicos esto sería ley de vida evidentemente en la cadena alimentaria los pájaros comen o sea los los gatos comen pájaros pero es que estos gatitos son súper buenos bueno chicos si se lo quisieran comer o sea si los gatos se quisiera comer a los patos no más norma del mundo porque eso es ley de vida porque los gatos comen un pájaro que si marco se cazan pájaros pero bueno como están aquí con nosotros yo creo que un muy bella es muy buena que si no se la va que te come mira marco se tiene sueño y de qué gracioso otra vez quiere entrar hay quiere bebé quiere bebé marco mételo mételo dentro hay pero te va que viene aquí viene aquí viene que viene mía que viene mía me está oliendo chicos corréis peligro que lo sepáis pero me deja la de que hace me amar con marco me va que a mí me queda aquí se quiere salir también, ¿a que sí? Mira, vamos a meterlo. Ay, déjalo a los dos dentro. Ay, a nadar. Ay, ay, mira cómo mete la cabeza. Y ya verás tú cómo se sale uno y se sale el otro. Mira, mira, mira. Ya verás tú el saltito que pega. Mira cómo ve, qué gracioso. Uy, oye, se quiere salir. Ay, uy, ¿has visto el salto que ha pegado? Mira, mira dónde se pica esa petrinha. Está bien rosca. A ver, ¿me pica? No, es más bueno ni pica ni nada. Allí está bella, Marco. Yo creo que bella y Mía no les hace nada, eh. Mira, Mía está oliendo. Mía quiere venir. ¿Qué hace? Mía, ¿qué quiere? ¿Qué te pasa? Saliendo las aulas. ¿Qué quiere, Mía? ¿Quieres ver a los patitos? Sí, le da miedo. Se da miedo, mírame. ¡Le da miedo, Marco! A Mía le da miedo. Yo de aquella que se lo quería comer, mira, y se va, y se va. Que le da miedo que no pase nada. Sale corriendo. Qué graciosa que se mía. Le da miedo. Mira. Está más a gusto aquí. Sí. Ahí se va a quedar contigo, durmiendo. Mira, mira, mira cómo se echa ahí. Qué gracioso. Espera, escucha, escucha. Escucha lo que hace. Escucha lo que hace con el pico. No, mira, mira. Chiquillo, que te va a hacer daño o no te ve tan fuerte. Ahí los dos, mira, con Marco. Anda que no. Ay. Uy, 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 uy. Y nada, lo que siempre os digo. Si os ha gustado este vídeo y la reacción de nuestros gatitos con los patitos, ya sabéis, no os olvidéis dar un like, suscribiros y activar la campanita. Nos vemos en los próximos vídeos. Chau.